La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peletón ni tu cinturón Dicen que no se estila, no, no, ni mi medallón ni tu pasador Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar, admines en el ojal Desde luego parece un suelo Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te pongas para cenar, admines en el ojal Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos No hay nada mejor que ser un señor de gobierna